Un cordial saludo, mi nombre es Gonzalo Cifuentes, conocido artísticamente y mi marca personal como Gonzalo Cifuentes Showman. Soy animador, soy locutor, soy presentador, soy recreador, soy maestro de ceremonias de diferentes eventos, como 15 años, matrimonios, ferias y fiestas. Soy del municipio de Villeta, Cundinamarca, pero tengo un recorrido y una experiencia de más de 10 años por diferentes municipios de la provincia del Gualibá en este departamento de Cundinamarca y también he tenido el placer de salir a otros municipios de otras provincias. Mis talentos y mis competencias básicamente son las de atarme fácil al público, la de no tener miedo de expresarme ante el público, disfruto bailar, disfruto entretener al público, disfruto hacer diferentes actividades recreativas cuando lo requieren para trabajos en equipo. La dimensión del ser humano que más tengo desarrollada es la dimensión comunicativa o lingüística, ya que esta dimensión es la que me permite expresarme hacia el público y hacia las diferentes personas donde realizo todo tipo de eventos. Los resultados de la prueba Pivot fueron muy asertivos porque marcó un 8.7 en todo lo relacionado al tema de creatividad, marcó también un 8.7 en el tema de dinámico, 8.7 y un tema de atento también, un 8.7. Entonces esta prueba arrojó unos resultados muy significativos, soy muy adaptable también al tema del cambio, a la situación que se presente. Entonces esta prueba fue muy asertiva. Mi propósito de marca personal es ser reconocido no solamente a nivel departamental, sino ser reconocido a nivel nacional como uno de los mejores animadores, como uno de los mejores showman. Ya hay mucha gente que conoce mi marca, ya hay mucha gente que me referencia y sabe que cuando va a realizar o van a hacer un evento y necesitan esa persona para entretener o necesitan esa persona para hacer de ese evento el mejor de todos, cuentan con este servidor. Con respecto al buller de persona y al mapa de empatía, la audiencia a la que me estoy enfocando en este momento es llegar, es más que todo ese tipo de público adulto, porque yo también realizaba eventos infantiles. Entonces he dejado un poco los eventos infantiles y he empezado a seleccionar muy bien ese público y esa audiencia a la cual quiero llegar, que es ese público adulto, que son esas personas, de pronto ese público que cuenta con un tema económico que puede llegar a pagar un poco más por el tema del servicio que ofrezco como animador, como locutor y como presentador. Es muy importante los valores dentro de la marca personal, el respeto, hacer de cada evento el mejor de todos, siempre con compromiso, siempre con humildad y con trabajo. Por eso lo que yo ofrezco en mi marca personal es hacer de cada evento el mejor de todos. Gracias por ver el video.